preciosos miren, ahorita esta es la tendencia, el maletín es metálico reciban un caluroso saludo de parte de su canal novedades lupita y el día de hoy estamos una vez más con esta tienda que lleva por nombre kiseki pero ahora chicas los vamos a encontrar en plaza flamencos es el local 445 al 467 es el piso 4 y en esta ocasión nos va a atender la señorita fernanda para servirles hola buenas tardes cuéntame ahora están de este lado de este lado de lunes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde ya saben que la plaza flamencos está saliendo del metro pino suárez chicas búsquenla en google y rápido les va a aparecer por dónde vamos a empezar en esta ocasión empecemos con el banco este banco viene con los tres niveles reforzados hasta 200 kilos lo tenemos en un precio de 135 una pieza 120 mayoreo y por caja le salen 100 con 20 piezas de este lado tenemos la tostadora este está en un precio de 250 una pieza 220 mayoreo y 198 por caja cuántas piezas son mayoreo mayoreo lo manejamos a partir de tres piezas diferentes de toda la tienda siempre y cuando el producto esté a precio de mayor de 50 pesos también tenemos la de hot cakes este está en 180 170 mayoreo y por caja en 150 con 16 piezas también tenemos la crepera este está en 225 de mayoreo 250 una pieza y por caja en 200 y trae 12 piezas hay en negro y en blanco también está la sandwichera este está en 280 250 de mayoreo y por caja en 225 y trae 24 piezas cualquier cosa nosotros damos una semana de garantía siempre y cuando traigan el ticket de su compra y el producto en buenas condiciones en buenas condiciones ajá la mini guaflera está en 135 120 mayoreo y 110 por caja la caja trae 36 piezas también las manejamos por color viene rojo blanco y negro también la de palomitas este está en 250 225 mayoreo y 200 por caja de igual manera si llegan a pedir no sé de cinco cajas en adelante se les mejora el precio todavía más por una caja dan un precio y si llevan cinco cajas en adelante cinco cajas tienen que ser del mismo producto sí para que se les mejore el precio también tenemos la cafetera de vidrio está cuando termina de hervir se apaga en automático y arroja una luz este azul este está en 220 una pieza 200 a partir de 3 y 150 por caja y la caja trae 12 piezas también está el mini refri está este tiene para enfriar y para calentar trae la conexión para el carro y para la luz directo este le salen 480 450 mayoreo y 420 por caja y trae 12 piezas por caja también ahorita nos llegó esta arrocera con vaporera esta por pieza está en 1200 y por mayoreo 1100 por caja está en 950 trae 4 si no mal recuerdo pero es de buena calidad y todo y también de este lado tenemos la freidora este está en un precio de 600 580 mayoreo y por caja está en 550 vienen dos colores en negro y en blanco de este lado pues no debe de faltar el mop de hecho tenemos otro mop diferente pero ya está agotado ahorita el este el más sencillito está en 155 145 mayoreo y 135 por caja trae 25 piezas pero este nada más trae un repuesto y viene en verde rojo y azul y el de mejor calidad viene con despachador de jabón y de hecho hasta la cubeta viene de mejor calidad vienen con los dos repuestos y de hecho esta parte es de metal ese está en 165 155 y por caja 145 y el de mejor calidad si lo trabajan ahorita está agotado pero ya más adelante les llega por si ustedes quieren este también lo pueden conseguir y tenemos la lavadora portátil esta es de 2 kilos y medio viene bueno lava y centrifuga ahí viene su centrifugadora este es de mejor calidad y viene con su manguerita y este está en 320 300 de mayoreo 280 por caja por caja 280 por caja cuántas piezas tendrá una caja la caja trae 12 piezas de hecho tenemos una más sencilla ahorita al fondo se las muestro y de este lado tenemos papelería tenemos el maletín de arte 100% con licencia hay este de kuromi de harry potter de stitch de varios más personajes este está en 550 una pieza 475 a partir de 3 y 450 por caja la caja trae 8 si no mal recuerdo de este lado también tenemos sacapuntas tenemos plumas de gel igual tenemos de tinta azul los maletines de los demás personajes los sacapuntas ahorita están en 30 una pieza 25 a partir de 6 en papelería este cambia el mayoreo en papelería el mayoreo es a partir de 6 piezas porque son cositas pequeñas entonces pueden llevar 6 pero surtido de todo una pluma una goma así es así por eso son 6 de hecho igual este aquí manejamos también precio por cajita ya sea de 24 de 20 depende depende el producto de cuántas piezas venda y también está el precio de caja de este lado tenemos libretas tenemos más plumas tenemos este gomas sacapuntas plumas de squishy y miren el unicornio qué precio ese está en 20 una pieza a doce a partir de 6 piezas de ese lado igual tenemos marcatextos tenemos libretas decoradas por ejemplo aquí en la libreta el precio de mayoreo es a partir de 2 de tres piezas ya ustedes vengan directamente y pueden estar escogiendo todo lo que hay porque son muchos detallitos en papelería recuerden que nuestra sucursal de papelería está en izazago 89 también tenemos aquí un poquito de lapicera tenemos un poquito más de libreta tenemos este marca textos tenemos un poquito más de libreta varios pasillos de libreta para que ustedes vengan y busquen lo que estén necesitando más este lapicera es el maletín de arte son todos estos los personajes que vienen en los maletines el maletín es metálico hay de kuromi de los escandalosos de spiderman de cinnamorol y hay más todavía pero están en la sucursal del 89 ahí están varios personajes para que ustedes vengan a darse una vuelta chicas y los conozcan de este lado tenemos la sección de toppers este viene con cuatro compartimentos no se derraman no se salen los líquidos este está en un precio de 60 una pieza 55 a partir de 3 y 50 por caja la caja trae 50 piezas hay tres colores que es en amarillo rosa y morado también de este lado está el lunchbox de 1100 este está a base de trigo y es ecológico aguanta temperaturas calientes y lo pueden meter al microondas aquí viene la muestra con dos compartimentos este está en 65 una pieza 55 mayoreo y 45 por caja y trae 48 de hecho tenemos más colores pero están en bodega este el mitzi está en 85 75 de mayoreo 65 por caja vienen estos dos colores también tenemos este este viene para sus salsas aderezos o cualquier cosa que le puedan poner vienen con sus cubiertos y bien así este está en 70 una pieza 60 mayoreo 50 por caja y trae 60 piezas también este nos llegó el topper plegable no se derrama es libre de bpa y lo pueden meter al microondas viene con su cuchara y su tenedor y viene con su vasito también es plegable el topper y su cubierto y tenemos estos cinco colores este está en un precio de 95 una pieza este 80 mayoreo a partir de 3 y 70 por caja trae 60 piezas de este lado tenemos compartimentos de vidrio vienen dos piezas no se derrama ni se salen los líquidos este está en un precio de 75 una pieza mayoreo 85 una pieza también tenemos estos tres este lo tenemos en 85 una pieza 75 mayoreo y 65 por caja son herméticos y no se sale ni nada y de hecho vienen con sus estampas para que le puedan poner si le van a poner este semillas o cosas así también tenemos topper en de vidrio es el juego de tres estos me encantan porque son de vidrio chicas miren así para el vapor podrán ponerse al micro sí también es para el refri viene de calidad de hecho de este viene en rosa verde y azul está en un precio de 185 una pieza 160 a partir de 3 y 145 por caja también tenemos el utensilio con cuchillo de hecho este ya viene diferente este viene con los 12 de utensilios y 5 cuchillos viene con la tabla y sus tijeras este está en un precio de 360 330 mayoreo y 300 por caja la caja trae 12 viene negro rosa gris y verde también tenemos el set de acrílico este está en un precio de 2.85 2.65 mayoreo y por caja 2.45 en esta sección está el pimentero tenemos seis colores diferentes de hecho aquí me faltan más muestras estoy viendo así está en un precio de 75 55 mayoreo y 40 por caja trae este 80 la 80 piezas la caja también tenemos el batidor de café y de huevo está en un precio de 85 75 mayoreo y 65 por caja la caja trae 120 pies y ese es recargable y también tenemos las licuadoras portátil tenemos este con su popote o tenemos así cualquiera de estos dos modelos está en 95 una pieza 85 mayoreo y 75 por caja este que es un poquito más reforzado de las aspas está en 125 105 mayoreo y 85 por caja también tenemos aquí la waflera y tenemos este mini procesador de procesador de alimentos este viene para la carne y para cortar ya sea jitomate ajo o cualquier otra cosa este está en 95 85 de mayoreo y 75 por caja también tenemos la de los huevos para coserlos tiene bueno hay rosa azul blanco y amarillo este está en 110 la pieza 95 mayoreo y 85 por caja en este pasillo tenemos humificador y un poco de herramienta tenemos este modelo en 115 95 mayoreo y 85 por caja bueno cualquiera de estos tres es el mismo precio hay así en clarito y en café oscuro también tenemos este de planeta este igual está en 115 95 mayoreo y 85 por caja tenemos el ventilador foco este ya está de remate en 150 también tenemos la hidrolavadora este está en un precio de 280 260 mayoreo 230 por caja si se llevan de 50 cajas en adelante se les mejora el precio también tenemos el cortador de ramas este está en un precio de 600 una pieza y 580 de mayoreo por caja está en 560 y se apaga también tenemos el mini taladro este viene con dos pilas este está en un precio de 350 320 de mayoreo y 280 por caja y la caja trae 10 piezas también tenemos este set de herramientas este está en un precio de 110 95 mayoreo y 85 por caja tenemos este otro este está en 120 100 de mayoreo y 95 por caja mucha herramienta si ahora sí estamos más hurtiditos de este lado también tenemos la torre multicontacto este está en 250 235 de mayoreo por caja queda en 225 también este tenemos máquina de pistola de pintura este está en un precio de 380 350 mayoreo y 330 por caja de este lado tenemos un poquito de belleza tenemos el depilador de ceja este está en un precio de 75 65 de mayoreo y 55 por caja hay colores blanco blanco negro rojo blanco negro rojo rosa también tenemos este secadora de cabello pero esta es para viajes portátil este está en un precio de 95 80 de mayoreo y 65 por caja también tenemos para esos barberos que apenas van empezando este está en 280 260 por mayoreo y 240 por caja también tenemos plancha para cabello este está en un precio de 125 110 de mayoreo y 95 por caja también tenemos el quitarzuela este está en un precio de 350 330 de mayoreo y 295 por caja también tenemos aquí de este lado también tenemos aquí de este lado la jarra plegable es libre de BPA la capacidad es de 600 mililitros este está en un precio de 160 140 mayoreo y por caja 130 tenemos la sección de termos tenemos termos Sanrio de 680 mililitros este está en un precio de 150 130 de mayoreo y por caja ya se mejora también tenemos el están marmolero preciosos miren ahorita esta es la tendencia este está en un precio de 235 210 mayoreo y 185 por caja de igual manera si se llevan de 5 cajas en adelante se les mejora el precio super bonito que está este tenemos los tequileros este está en un precio de 90 80 mayoreo y 70 por caja tenemos varios colores también tenemos los yetis de 30 onzas este está en un precio de 130 110 y 95 por caja también nos llegaron estos de Mickey y de Minnie vienen igual con su popote este está en 150 140 y 128 por caja de este lado tenemos las cantinfloras para los pequeños de la casa estos están en 50 ya de remate y la redondita está en 55 si se llevan de dos cajas en adelante se les puede bajar un poquito este lado también tenemos más termo este es de 25 onzas este le sale 90 una pieza 85 mayoreo y 70 por caja también tenemos el Starbucks con su funda este está en un precio de 155 y 130 por caja ya sea menudo mayoreo queda el mismo precio de 155 los negros se ven super elegantes los negros se ven super elegantes café, miren marmoleado voy para la oficina también tenemos este termo que acaba de llegar viene con su popote este está en un precio de 185 165 mayoreo y por caja en 155 y son todos estos colores de este lado tenemos el tipo Yeti de 40 onzas este ya está de remate 95 una pieza y 80 de mayoreo también tenemos el de 20 onzas que es Yeti este está en un precio de 125 100 de mayoreo y 85 por caja de este lado tenemos la sección de chanclas y pantuflas tenemos un poquito para adulto para niño tenemos las pantuflas de Hello Kitty, Kuromi qué precios este está en 125 105 de mayoreo viene de calidad ahí ya está de hecho las chanclas ahorita también ya están de remate en 185 a partir de 3 piezas así que cualquier modelo que les guste se da ese precio y hay varios modelitos y numeración ¿verdad? sí, empieza del de niño es del 16 al 21 de este lado también tenemos sección de termos tenemos estos de vidrio ya de oferta en 35 pesos o tenemos estos en forma de osito iguales de vidrio estos están en 50 también tenemos este viene con su popote este está en 160 130 de mayoreo colores pastel miren qué bonitas ya sea rosa o azul este lado también tenemos este en forma de rayitas este está en 175 155 de mayoreo de este lado tenemos los patines que ya por cierto ya se viene navidad tenemos varios modelos por ejemplo este viene puro patín ya sea este o este de abajo viene con sus broches de seguridad que son rodilleras sus accesorios de seguridad para que esté protegido el pequeño y sus cascos tenemos de la numeración del 17 hasta el 25 ¿qué precios? este está en 500 475 mayoreo por caja se les baja todavía más este está en 550 este está en 455 este está en 460 pero ahí si se llevan más este ya se les mejora el precio entre mayor volumen pues ya se les va mejorando el precio también tenemos los dinosaurios con simulación de humo vienen con control remoto los pueden mover hacia el lado izquierdo derecho adelante y hacia atrás el más chiquito se maneja con un control que lanza un rayo y va persiguiendo al dinosaurio el más grande está en 650 el mediano 550 y el chiquito en 450 de este lado también tenemos artículos de cocina tenemos el purificador de agua este está en 115 100 de mayoreo 85 por caja viene con una pieza más para que ya lo puedan conectar bien a la llave tenemos el paquete de cubiertos ya sea en dorado en plateado 95 85 a partir de 3 y por caja en 75 también tenemos los cubiertos de mickey en 15 pesos tenemos el pelador tenemos tablas para picar ya sea así en forma de manzana o cuadraditas y viene con su cuchillo el cuchillo ya viene con fila de este lado tenemos los dispensador de agua ya están en 45 una pieza 40 de mayoreo y 35 por caja también tenemos los huevos de colador 35 menudeo 25 mayoreo y por caja en 20 y 320 piezas también tenemos los plumeros este está en un precio de 30 y 25 de mayoreo tenemos el cuchillo de 50 pesos tenemos el cuchillo de 50 pesos ya viene con fila también tenemos el utensilio de silicón en un precio de 170 de mayoreo y por caja 150 son diferentes todos y tenemos el paquete de microfibra en 25 en 20 de mayoreo y por caja si no me recuerdo queda en 18 y viene con 5 tenemos el centrifugado de lechuga para lavar las verduras o secarlas este está en un precio de 180 150 de mayoreo y por caja en 145 trae 16 piezas de este lado tenemos el para los cepillos de dientes y la pasta el despachador de pasta este está en un precio de 95 85 de mayoreo y 75 por caja también tenemos la plancha de vapor en 201 piezas 185 mayoreo y 175 por caja tenemos este juego de baño que viene con su bote de basura el que lava el escusado tiene para el jabón para los cepillos o la pasta y este otro hay de estos colores este le salen 320 300 de mayoreo también tenemos este chiquito viene con la jabonera con jabón igual para los cepillos y tiene este botecito este está en un precio de 190 175 mayoreo y 160 por caja este es el otro tipo de lavadora que les había comentado esta viene más sencillita esta igual lava y centrifuga y viene igual con su manguera este está en un precio de 250 mayoreo mayoreo 280 una pieza y 210 por caja de este lado igual tenemos cortinas para baño de un metro con 50 con 180 este está en un precio de 45 35 de mayoreo y 30 por caja también de este lado tenemos humificador en esta sección igual es de baño tenemos el esquinero de baño de hasta 2 metros con 60 este está en un precio de 210 190 mayoreo 170 por caja tenemos este closet con zapatera en un precio de 355 330 de mayoreo y 300 por caja y tenemos este rack este para la ropa en 200 180 de mayoreo también está la zapatera de 9 niveles este está en 220 200 de mayoreo y 190 190 por caja y trae 10 piezas este es con forro liso hay gris vino café y azul marino también tenemos de 6 niveles con el forro de diseño este está en 205 195 a partir de 3 y 185 por caja y de este lado tenemos las mochilas la mochila viene con la lonchera y la lapicera viene con luz y viene de calidad este está en un precio de 250 230 de mayoreo y por bulto en 175 y 350 piezas y varios modelos varios personajes tenemos de spider-man de stitch de hecho el de spider-man viene tres modelos hay de cax de paw patrol hay de kuromi esta pasada de kuromi y de este lado nos llegó el fuego de box haznos la demostración por favor y viene con tres niveles y viene con bluetooth también y cuando se conectan al bluetooth este empieza con el sonido de la canción este está en un precio de 600 580 mayoreo y 550 por caja para que hagan ejercicio divertido si y ahorita que ya se viene navidad pues tenemos estas decoraciones este está en un precio de 25 pesos también tenemos las esferas en 100 pesos y tenemos este series de navidad en 150 pesos de igual manera si se llegan a llevar más piezas se les mejora precio en volumen también de este lado tenemos más juguetes que ya se viene temporada este es casita de muñecas este está en un precio de 350 330 de mayoreo y por caja se les mejora también tenemos de este lado un poquito de globo ya este ya también ya está de remate estos están en 10 pesos ya sea los números el paquete de globos estos están en 5 pesos también ya es de remate también tenemos las bolsas igual ya están de remate en 110 de este lado igual tenemos un poquito de juguete y así viene temporada tenemos el set de cocinita el set de belleza cualquiera de estos en 150 también tenemos el set de belleza este está en 250 230 de mayoreo mira los racks aquí lo tienen exhibido este también tenemos este este está en 480 de mayoreo 500 una pieza está súper bonito este yo tengo uno en negro y me encanta tenemos ese y también tenemos el de dos tarjas que es el de arriba ajá este en qué precio este está en 400 380 de mayoreo y por caja en 350 y trae 10 piezas y de este hay varios colores no? ahorita por el momento nada más llegó así de este color está bien bonito este es como plateado pero está como blanquito no sé cómo cómo se ve súper bonito y bueno hay mucho juguete también verdad? ajá miren aquí está exhibido el grande está bastante grande es para dos este tarjas este mide 85 por 32 por 52 de hecho aquí tengo la sección de los biongos este está en un precio de 130 120 mayoreo y 110 por caja trae 24 piezas también tenemos el tapetito en 30 de mayoreo y ya también por caja la caja bueno el bulto trae 120 piezas también tenemos el papel tapiz para decorar en 25 pesos y también tenemos la sección de mascotas bueno tenemos un poquito tenemos el huesito que es para las bolsitas de las heces de los perros está en 15 mayoreo 20 una pieza o el paquetito viene con 4 10 de mayoreo 15 una pieza tenemos la correa rectáctil hasta 5 metros en 60 una pieza 50 a partir de 3 también tenemos los collarines con luz tenemos tallas de la chica a la grande está en un precio de 65 60 de mayoreo igual están estas igual viene por tallas está en un precio de 25 una pieza 20 de mayoreo también tenemos los percheros para los mascotas de la talla grande a la extra chica y vienen colores y vienen así la perchera y su correa está en un precio de 58 48 de mayoreo también están para su comidita y para el agua este está en un precio de 140 130 de mayoreo y también tenemos las mochilas transportadoras de este lado tenemos esta en 240 230 de mayoreo hay colores hay en azul gris y negro y también esta otra tenemos esta en 225 2.15 de mayoreo tenemos estos tres modelos de esfera con luz por ejemplo este que viene con la base de madera nada más llegó del planeta del mundo y de luna con astronauta este está en un precio de 80 por pieza 65 mayoreo y 55 por caja este modelo que sería este viene con cambio de luz de este hay más modelos este está en un precio de 125 100 por mayoreo y 90 por caja en esta con base de este metal en color negro está en un precio de 70 55 de mayoreo y 50 por caja este que nada más llegó de base de madera nada más llegó de saturno este está en un precio de 75 65 mayoreo y 55 por caja y las lamparitas ah si las linternas portátiles este está en un precio de 70 de mayoreo y 60 por caja y es recargable viene así hay mucha mercancía ustedes vengan directamente a que tienda recuerden que es la tienda kiseki pero ahora ya los va a poder recibir en esta plaza que es la plaza flamencos es el piso 4 el local 445 al 467 también también tenemos la sección de dulcería poco a poco ah mira ya tienen nueva sección que están ahorita pues inaugurando si tenemos tallarín fideos mochis este bebidas este el tallarín está en 25 el ramen en 40 o tenemos este en 60 o este en 50 esto es en 70 ahorita este apenas se están trayendo la mercancía entonces próximamente también tenemos los pokis tenemos bebidas hay los pokis muy famosos tenemos este mentas dulcecitos bebidas mira que rico de que son a ver dime tenemos de melón de fresa y este de raspberry que precio este está en 45 y este que se ve transparente este está en 40 y que es gaseosa o es gaseosa ajá hay de mora fresa lychee y durazno también tenemos este café este está en 35 listo para tomar próximamente ya hasta que traigan más mercancía vengan a darse una vuelta piso 4 local 445 al 467 y por supuesto hacen envíos si hacemos envíos a todos los estados de la república mexicana el envío es por medio de fedex y el envío le sale en 250 también hacemos entregas en camiones foráneos cuáles son aquí los horarios de atención de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y formas de pago transferencias y efectivo tenemos redes sociales en tiktok en facebook nos pueden encontrar como kiseki.mx y nos atendió la señorita Fernanda para servirles a quien le agradecemos por el apoyo chicas visítenlos si hay producto nuevo y por supuesto pues la tienda está bastante grande para que vengan se den una vuelta hay más mercancía nosotros solamente les hicimos un pequeño recorrido pero pues ustedes pueden venir y recorrerla completita yo me despido pasensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden regalarnos un like en el videito para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá por favor recomiéndenos las quiero mucho hasta luego 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 vamos a ver vamos a ver